Te vas a quedar con las ganas de verme llorando la falta de tu amor Ese gusto no te lo voy a dar, ni a ti ni a nadie Nunca vayas a pensar que llantos no te brillan en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá por donde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar con quien estabas? Nunca vayas a pensar que llantos no te brillan en mis ojos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Estoy enrollado de sentimientos Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor derramadas al brindar por tu abandono ¿Por qué no te quedaste por allá? ¿Por dónde andabas? ¿Por qué no te pudiste conformar? ¿Con quién estabas? Nunca vayas a pensar Que llanto no te brilla aquí en mis ojos Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono Son gotitas de dolor Derramadas al brindar por tu abandono ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video Gracias por ver el video